Mírame Mírame, hay algo diferente Un destello, un brillo especial Mírate y dime que sientes lo mismo Que algo dentro puede cambiar Que nada nos puede detener Prepárate, vamos a poner el mundo del revés No nos van a decir Cómo tenemos que vivir Decidir dar lo mejor de mí No nos van a decir Lo que tenemos que sentir Porque mi vida depende de mí Depende de ti Si la vida hoy se anda con rodeos Haz de tripas corazón Haz de cada historia una canción La rienda suelta a la ilusión Nada nos puede detener Nada nos puede detener Prepárate Vamos a poner el mundo del revés No nos van a decir Cómo tenemos que vivir Decidir dar lo mejor de mí No nos van a decir Lo que tenemos que sentir Porque mi vida depende de mí Depende de ti Todo lo que nos va a decir No nos van a decir